Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. A todo que no, no, a un jefe hay que decirle que sí y hay que obedecer las órdenes, excepto que un jefe te dé una orden que suponga que tú tengas que actuar de modo contrario. Yo de momento no he hecho nada indecente tampoco. No, no, lo digo a ti, digo, en general, no, excepto que uno tenga que actuar de forma contraria a la ley o de forma contraria a un principio moral o deontológico. Yo he dicho que no a jefes, pues claro, los jefes hay que respetarles muchísimo, obedecerles, excepto cuando hay que decirles que no. Y el reto que tienen los futuros periodistas que he visto que... Incluso a pedirte de trabajo diciendo que su sueño es ser periodista de investigación y vienen vestidos de coronel tapioca, ¿no? Quiero decir, no, la historia la conocía, de hecho, en la historia todavía hoy no se ha esclarecido el caso que nos ha ocupado en la película y hay quien sostiene que nunca existió un asesino del Zodíaco, que fueron varios, ¿no? Pero me parece, como introducción para charlar de periodismo de investigación, me parece muy atinada la película. Bueno, pues vamos entonces a hablar de las investigaciones. Este tipo de procesos, ¿no? El periodismo de investigación siempre acaba de alguna manera trascendiendo los medios y, bueno, pues en obras tan rotundas que da. Explícanos, por favor. Hace un poco la investigación, que es lo que quería decir antes, dando muchas llamadas, dejándote mucha vida personal. Pero sí es verdad que yo creo que a veces las cuestiones que te pones a investigar no las encuentras, sino que te encuentren a ti. Y en mi caso fue así. En mi caso, de pronto un día yo estaba con gripe en mi casa, y lo he contado ya alguna vez, y entonces puse la tele, porque los que trabajamos en esto no podemos vivir sin ello, y vi a una señora que estaba diciendo que le habían robado a su hijo, en un hospital, en unas determinadas circunstancias, y entonces yo llamé inmediatamente a mi madre y le dije, mamá, yo creo que hay una señora en la tele que está contando una historia que se parece tanto a la tuya, que si no fuera porque tú sabes que tu primera hija murió, pues es para plantearse, si no podría tratarse también de un caso de bebés robados. Y entonces mi madre me dijo, es que yo siempre pensé que me la habían robado. Y a partir de ese momento mi vida cambió, porque es verdad que yo había visto cosas de bebés robados en un programa como Cita con la Vida, que había sido 20 años antes, o incluso algún especial que se hizo en una productora con la que estuvo trabajando Melchor, pero yo nunca me pensé que esto pudiera tener visos de ser real, porque claro, las historias que contaban estas mujeres te parecían un poco verosímiles, pero hasta que te llegas tú y te ves en esa situación. Y a partir de ahí empecé a hablar con protagonistas, creo que hice unas 500 fichas, 500 casos que yo tengo documentados con documentación de partidas de defunción, libros de registro de los cementerios, en fin. Fueron muchas horas, muchas horas de trabajo, y al final yo pude demostrar que había nexos y había un modus operandi en el caso de Sor María, que no tiene nada que ver con el mío personal al final, pero sí que yo pude demostrar, cuando ya Sor María había muerto, que esos robos se produjeron. Bueno, el caso de Melchor Miralles, todos lo conocemos, él empezó en policiales y a una realidad destapada por los periodistas, como por ejemplo en los gatos tan trascendentes, que también tuvieron una repercusión policiales y a una realidad destapada por los periodistas, como por ejemplo en los gatos al cine, como por ejemplo Gal, Lobo, le digo, tienes que escoger, tienes que escoger, tienes que escoger, como por ejemplo Gal, Lobo, le digo, tienes que escoger, tienes que escoger. Lo temporal, yo el caso Gal fue un asunto que me tocó, yo trabajaba en Diario 16, me ocupaba de la información de justicia interior, hacía sucesos y era el responsable de todo lo relacionado con el terrorismo, y por lo tanto me tocó, pero bueno, pues fueron casi 14 años de investigación, que se dice pronto, 14 años de una investigación complicada, apasionante, que fue muy dura, que por el camino el director del periódico Diario 16, fue despedido esencialmente por defender mi trabajo, algunos periodistas nos fuimos del periódico sin que nos despidiera nadie, por considerar que moralmente no podíamos trabajar en un periódico donde había sido despedido el director por defender mi trabajo, y fundamos otro periódico que era El Mundo, donde seguimos publicando, y en una soledad profesional y social y política inmensa, porque el caso Gal no le gustaba que lo sacáramos a casi nadie, con críticas de otros medios, con una persecución del gobierno de entonces, del Partido Socialista Tremebunda, pero al final, bueno, hubo un primer libro publicado en el año 89, después yo publiqué otro antes de producir una película, y la satisfacción que a mí me quedó es que lo nuclear, lo esencial de todo lo publicado, fue ratificado por las diferentes sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de España, ¿no? Por lo tanto, fue un trabajo complejísimo, apasionante, pero que el tiempo nos acreditó que lo que habíamos contado era cierto. Bueno, es lo que al final lo que hace que merezca la pena esta profesión, igual que lo que vemos en la película, ese tipo de intensidad, ¿no? Ese tipo de trabajos hacen que... Hay pocas cosas tan apasionantes como estar tiempo detrás de una historia y de repente verla en la portada de tu periódico, o abriendo un informativo, ¿no? Hay pocas sensaciones tan placenteras, ¿no? De tanta satisfacción. Es increíble la emoción que sientes cuando, además, oye, lo tengo, y en ese momento ya se paran máquinas, como se decía antiguamente, pero sí que es cierto que cuando llevas mucho tiempo, y el caso de Melchor, por supuesto, yo estoy a años luz de ese tipo de periodismo de investigación, ¿no? Es porque yo soy mucho mayor que tú. Bueno, si hay una frase que decían en la película que dice, ¿por qué te vas a... ¿por qué te dejas la vida para contar esto, no? Y es eso de que es que lo cuento yo o no lo cuenta nadie, ¿no? O sea, es también cuando tú tienes esa... Asumes esa responsabilidad de estoy aquí en esta historia que la saco yo adelante pese a todo. Yo cuento en el caso Gal, por ejemplo. Yo no era ni el más listo, ni el más alto, ni el más guapo, ni el más preparado del oficio. Pero sí fui uno de los pocos que investigaba y publicaba. Y al final, cuando alguien... Y después, probablemente fui el único que estuvo desde el principio hasta el final. Hubo otros colegas que estuvieron unas temporadas u otras. Y cuando alguien quería contar algo, me llamaba a mí. ¿Por qué? Dice, joder, pues si este es el único que publica, pues a quién voy a llamar, ¿no? Bueno, yo tenía mis fuentes y tal, pero después iba ganando fuentes de información en la medida en que tú vas publicando a alguien que quiere contar algo de caso de bebés robados. Si yo quisiera contar algo, ¿a dónde iría? Pues a ella. La periodista de referencia. Es cierto, porque podría hacer ahora otro libro con muchas más historias que te llegan después. Yo me acuerdo firmando en la Feria del Libro en Madrid vino una señora y me contó una historia increíble sobre Sor María. Y yo decía, joder, qué pena no poder hacer otro libro, porque claro, no puedes hacer libros de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de la prensa es como más fácil ir contando todo lo que sabes. Pero en la tele, que tienes un minuto para hacer un vídeo de un minuto, te quedas con muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero de pronto vas juntando... Yo recuerdo que tuve, por ejemplo, la entrevista que le hice a Sor María con Cámara Oculta, la tuve en el cajón exactamente cuatro meses. Porque nadie confiaba en que esta señora fuera a ser imputada. Entonces yo decía, pero es que, pero no lo veis, y yo lo tengo, lo tengo. Y entonces tus jefes, hombre, te quieren creer y vas publicando cosas, yo iba sacando cositas, pero claro, esa entrevista la tenía ahí guardada porque resultaba un poco increíble, ¿no? Todo aquello que estábamos contando. Tú pudiste hablar con Sor María antes, porque, bueno, falleció durante el... Al final no llegó a ser juzgada por este asunto. Justo ayer estábamos comentando también con el director de informativos qué cuestiones nos interesan ahora mismo sobre el periodismo de investigación. Y decíamos, les tenemos que preguntar por la Cámara Oculta, porque hoy, ahora mismo, tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que considera, bueno, que es prioritaria la... Bueno, hay jurisprudencia en ambos sentidos. Yo soy un defensor absoluto... Y yo también. ...de la utilización de la Cámara Oculta. Que hay límites, pues claro, y la Cámara Oculta como una herramienta de trabajo que es la única que te posibilita grabar algo en determinadas circunstancias, siempre que se trate, no de violentar la intimidad. Yo no utilizaría la Cámara Oculta para meterme en una habitación, para ver quién se acuesta con quién. Pero para investigar y denunciar una trama delictiva, no hay otro camino que la Cámara Oculta. O sea, yo soy un defensor acérrimo y pionero en la utilización. Y varias de las sentencias que hay en relación con Cámaras Ocultas son por asuntos... La primera negativa y algunas otras después positivas son por reportajes hechos por mis equipos con la productora. El problema es que quizá lo que tú decías, para lo que no se debe utilizar la Cámara Oculta es para lo que se ha utilizado. Entonces, llega un momento en que, por ejemplo, la Televisión Rosa o los programas del Corazón utilizaban Cámaras Ocultas para grabar a gente y les preguntaban por Rocío Jurado, por ejemplo. Yo recuerdo una en concreto. Y esa señora lo denunció. Porque es que ese tipo de Cámaras Ocultas eran absurdas. Pero una Cámara Oculta, cuando tú estás demostrando un delito, por mucho que el Tribunal Constitucional diga que no es constitucional y tenemos que respetarlo, pero es sin duda una gran herramienta de trabajo que te puede llevar a encontrar cosas que de otra manera no podrías conseguir. Y es evidente que pasa en otras esferas de la actividad periodística que hay una colisión entre derechos. Y hay que ver qué derecho prima. Y hay una sentencia histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos de un caso de unos tipos que para denunciar a una historia de una pequeña, no era una gran cadena de hamburgueserías, una cadena de hamburgueserías de un Estado norteamericano, se infiltraron y dos reporteros fueron contratados para trabajar en la cocina. Y entonces estos grabaron unas imágenes en las que se veían unas condiciones higiénicas lamentables. Se emitió el reportaje y después de varias sentencias, recursos y tal, el final del caso fue que les condenaron a indemnizar con un dólar a los propietarios de esta cadena. Dice, porque es verdad que se ha utilizado una cámara oculta que en alguna medida puede violar algún derecho. Pero, dice, la opinión del tribunal prima el interés de la opinión pública y lo que han pedido, que no se pueda emitir o volver a emitir este reportaje, se deniegan esas peticiones. Y era una condena simbólica. Y dice, bueno, es verdad que se ha podido violentar un espacio y tal. A mí, en la sentencia, probablemente de la que más se ha hablado en España, que fue condenatoria, a mí me indignó muchísimo. Mis abogados decían, no puedo creer cómo nos han condenado. Porque era un caso de una doctora, no sé si era mujer o hombre, creo que era mujer doctora, en Valencia, que se presentaba como sanadora y especialista en cáncer de hígado y no sé qué tal. Pues, bueno, entonces una reportera nuestra fue a esa consulta, con una cámara oculta, con una compañera, y entonces con un teórico diagnóstico de un cáncer de hígado. Y entonces en esta consulta le dicen, bueno, es un cáncer de hígado, en efecto, el diagnóstico bien y este es mi tratamiento. Le da un tratamiento con una medicación y después empieza a hacerle unos masajes y tal. Y hablando con los médicos, el tratamiento que le da, de haber sido un caso real, porque no era real, porque ella no tenía, no respondía al diagnóstico a su... De haber sido verdad, el tratamiento era contraindicado para lo que tenía. Y después esta señora no tenía, era francesa de nacionalidad, no tenía ninguna titulación para ejercer la medicina, no era médico. Y entonces, ella nos denuncia y dice, porque han entrado en mi casa y han grabado dentro de mi casa, de mi domicilio, que era verdad. Pero los abogados argumentan y dicen, bueno, vamos a ver, nosotros hemos entrado en su domicilio, es verdad. Pero hemos entrado, no hemos entrado en la cocina, ni en el cuarto baño, ni en el dormitorio. Hemos entrado en una habitación que ella dedica para atender al público, que es su consulta, o sea, nosotros donde hemos entrado es donde ella reciba al público y la única manera que teníamos para denunciar este caso de tal gravedad era grabarlo con una cámara oculta. Si tú llegas ahí y dices, mire, señora, si la pillamos tal, pues no lo puedes grabar. Y hay casos en los que... Yo he hecho reportajes en los que hemos denunciado una organización de traficantes de armas en Serbia y Croacia, una organización de traficantes de mujeres en Dominicana, una organización de tráfico de bebés en Paraguay. Y todo eso, pues... Es que no puedes demostrarlo. Estabas contando el fraude de Miss España en España. Ese fue un caso donde hubo una resolución judicial que se emitió en Antena 3, que primero nos denunció la organización antes de que se emitiera el reportaje, diciendo estos señores han estado grabando a las mises en los baños y desnudas y no sé qué, tal una cosa delirante. Y conseguimos que el juzgado que había decretado la imposibilidad de emitir el reportaje, y yo llegué a hablar con una jueza, en una jueza en la jacera, le dije, mire, usted, yo no quiero ni condicionar la resolución judicial, porque yo leo la denuncia y digo, si es verdad que se va a emitir un reportaje en donde salen las mises desnudas en el baño y tal, pues yo entiendo que usted prohíba la emisión. Yo solo le pido que usted vea el reportaje. Y una vez que lo haya visto, decida lo que usted quiere decir, y si no se puede emitir, pero no vaya a ser que resuelva usted esto dentro de siete meses, que ya nos ha causado un perjuicio a la cadena y a nosotros y tal. Y visionó el reportaje y autorizó la emisión, porque no había ni un solo plano de mises desnudas. Era una denuncia de un fraude y una grabación con cámara oculta de cómo habíamos comprado un título de Miss Alicante en este caso, lo cual nos posibilitaba llegar a Miss España, que si no hubiéramos sido delatados nuestra compañera que fue elegida Miss Alicante, si no la hubieran delatado, a lo mejor la hubiéramos hecho Miss España. Y esto lo que evidenciaba era un fraude, que es un reportaje de los que yo estoy más orgulloso, porque fue complejísimo. Y además se cargó, o sea, la organización de Miss España no volvió a levantar cabeza. No levantó cabeza. Porque es verdad que había ahí una trama como muy sucia. Bueno, pero una trama que es un asunto que detrás de eso había familias arruinadas. Sí. Chicas en tratamiento, porque claro, eran chicas que se presentaban a competir en un concurso en el que ellas con aspiraciones de ganar, sin saber que no tenían posibilidad. Y yo me enteré entonces, yo no era nada experto en los concursos de Miss, y me enteré, por ejemplo, que me sorprendió que estas chicas se apuntan al concurso y tienen que comprarse ellas y pagarse ellas no sé cuántos trajes, vestidos largos, cortos, bikinis, no sé cuánto. O sea, tienen que hacer una inversión. Y hay familias, y nosotros conocimos casos de familias que habían hipotecado su casa para que su hija compitiera en un concurso que estaba apañado. Es decir, entonces dices, y chicas que después tuvieron, insisto, tratamiento psicológico. O sea, que no era un tema menor, era un tema de una enjundia tremenda. Recuerdo perfectamente el caso. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos trufando esto de... De una señora, estábamos en espejo público, y una señora nos llamó que un curandero le había causado, ella tenía problemas para tener hijos, y un curandero, que estaba en la calle Narváez, y no sé si seguirá, le había provocado un problema tan grande que al final le habían tenido que estirpar el útero y los ovarios. Y entonces, pues, ¿cómo compruebas eso? Porque claro, esto es algo que se hace, los delitos hacia los que se inclina el periodismo de investigación son aquellos que no se pueden demostrar claramente, que no puedes entrar con una cámara así de grande a grabar, porque obviamente no van a comportarse de una manera delictiva cuando les estás grabando. Y yo recuerdo haber ido con un compañero, hacernos pasar por un matrimonio que no podía tener hijos, y hacerlo con una cámara oculta, ¿de qué otra manera lo puedes hacer? Obviamente el hombre intentó ponernos un tratamiento, intentó sacarnos de aquellas, me parece que eran 600.000 pesetas, que entonces era una pasta. ¿De qué otra manera puedes hacer eso? Claro, eso es lo que dice el Constitucional, que es lo curioso, ¿no? Que dice, solo cabe usarla si no se pudiese conseguir de otra manera. Ya bueno, ¿y cómo sabes hasta dónde tienes que llegar para intentar conseguirlo de otra manera? En el caso de Sor María, que vivía en Castillada, en un convento en Madrid, ¿cómo la grabas? ¿Cómo consigues hablar con ella? Es que no se hubiera prestado. Entonces, o entras haciéndote pasar por una niña adoptada que quiere conocer sus orígenes, o no lo consigues, no puedes. Porque es que esta señora no salía... Con una de las víctimas, digamos, con una madre adoptiva, ¿no? Yo fui a... Nos hicimos pasar... Bueno, la señora con la que fui no se hizo pasar por nada. Era una señora a la que Sor María le había dado un hijo. Le había dado un bebé. Y además de una manera bastante torticera. Y entonces fuimos, como tantas otras familias han ido, intentando ayudar a sus hijos, o bien para que los hijos preguntaran, o bien para que los padres le preguntaran a Sor María. Y así fue como lo conseguimos, con un bolso, con una cámara oculta. Y se sigue usando en la redacción de Antena 3, ya no, ¿verdad? Ya no. Ya no. Ya no se hace ese tipo de... Sí, yo sí. Tú sí. En Antena 3 se han prohibido. Yo hasta ahora mismo no tengo... He tenido una productora hasta hace muy poco tiempo donde hemos utilizado cámara oculta y yo pienso seguir utilizando la cámara oculta. Y estoy orgullosísima de haberlo hecho. Ha habido casos. Yo recuerdo uno que denunciamos a seis pederastas que fueron detenidos gracias a nuestra investigación y a nuestras relaciones con cámara oculta. O sea, que yo para denunciar tramas delictivas y tal, pienso seguir utilizando la cámara oculta. Sin duda ninguna. Porque imagínate esa situación, pederastas. ¿De qué manera puedes obtener pruebas? Bueno, que de hecho es un tema de la pederastia tan sumamente complejo que yo creo que el periodismo tampoco lo estamos acabando de abordar ni lo estamos... Hablamos de las operaciones policiales y vamos a una por semana. O sea, es una cosa tremenda. Pero no acabamos de abordarlo porque no se puede abordar por los medios. Yo lo he abordado en numerosas ocasiones y todavía hay investigaciones que tengo abiertas que sigo investigando. Sí, me refiero a la prensa más del diario, del día a día. O sea, decías antes, Soledad, del uso ese que se ha hecho como muy banal por la parte de la prensa rosa. Sí, hay preguntas ya. Perdón, pues vamos a por una pregunta y ya seguiremos. No, me no pretendo interrumpiros. No, no, no. Bueno, muchas gracias. Me encanta teneros aquí. Una pregunta, porque estáis poniendo como la parte bonita. O sea, ¿has tenido amenazas? ¿Has sido peligroso? ¿Hasta dónde se expone alguien como periodista? ¿Hasta dónde el riesgo o incluso las amenazas que has podido tener para investigar casos como estos? Bueno, en el caso concreto del lobo, no fue especialmente complejo. Lo que fue complejo fue lo que hizo él. Y después fue complicado dar con él y convencerle de hacer un libro y de hacer una película y tal. Pero la investigación en relación con todo lo relacionado con el lobo no fue compleja. La de los Gals y amenazas, muchísimas. Eso te iba a decir que quizá más. Muchísimas amenazas. En dos ocasiones ETA intentó asesinarme. Pero bueno, hay oficios que conllevan un riesgo. Yo no me considero nada valiente y no creo que tenga especial mérito. Pues un corredor de Fórmula 1 sabe que se puede matar. Un bombero sabe que tiene riesgos. Ha visto morir a compañeros. Un policía. O sea, hay oficios que llevan. Bueno, el periodismo de investigación depende en qué temas te metas conlleva un riesgo. Yo investigando los asuntos relacionados con ETA, que también he sacado muchas historias relacionadas con ETA, o el caso de los Gals, que era un asunto de terrorismo de Estado, sabía perfectamente que asumía unos riesgos. Perfectamente. Pero bueno, a mí me gusta mi... Soy periodista vocacional, me gusta mi oficio y no había posibilidad ninguna de que por el camino de las amenazas consiguieran... Al contrario, me estimulaban a continuar. Porque, ¿sabes? Eso te decía que estabas en el buen camino. Si te amenazan es que estás en el buen camino. De todas maneras, yo quería añadir que el periodismo es una profesión de riesgo casi siempre. Y no solamente en conflicto o no solamente en casos así. Es que puedes sufrir un accidente o pueden darte un golpe en cualquier momento. A mí me rompieron una mano los guardaespaldas de una ministra que no quería hablar. Porque ese día teníamos que preguntarle algo y entonces, pues, corres el riesgo. Eres periodista y estás ahí para hacer eso. Entonces, el riesgo cero no existe. Tenemos una pregunta, Eduardo. Álvarez, que es nuestro director general. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber acudido esta noche a estar con nosotros. Lleváis un ratillo. Yo estoy disfrutando como un enano. Porque, además, lo estáis haciendo muy amenos. La verdad que se me suscitan un montón de preguntas. Pero voy a intentar ir al ganó. La primera. ¿Se investiga más ahora que hace 20 años? Intuyo cuál puede ser la respuesta. Pero, no sé, me gustaría escucharlo de vuestra voz. ¿Investigamos más o investigamos menos los medios de comunicación en España ahora que hace 20 años? Luego, habéis hablado de los medios. Por ejemplo, hablamos de la Cámara Oculta. Yo no sé, por ejemplo, desde la perspectiva de Melchor, si ha habido una evolución en el oficio, en el oficio periodístico. Y hoy, por ejemplo, 20, 25 años después de que tú, más allá de tu experiencia, más allá del callo, ha habido una evolución en el oficio a la hora de abordar los casos de investigación. Es decir, insisto, más allá de los medios, de que haya habido una evolución, pues en las cámaras ocultas o no. Y luego, una última cuestión. Por ejemplo, estamos asistiendo esta semana a un caso, vamos a decir, de investigación vinculado a una importante empresa eléctrica española. Este mundo de los digitales, que yo creo que de alguna manera también… Tenemos una pregunta, Eduardo Álvarez, que es nuestro director general. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber acudido esta noche a estar con nosotros. Lleváis un ratillo, yo estoy disfrutando como un enano, porque además lo estáis haciendo muy amenos. La verdad que se me suscitan un montón de preguntas, pero voy a intentar ir a ganar. Bueno, la primera, ¿se investiga más ahora que hace 20 años? Intuyo cuál puede ser la respuesta, pero no sé, me gustaría escucharlo de vuestra voz. ¿Investigamos más o investigamos menos los medios de comunicación en España ahora que hace 20 años? Luego, habéis hablado de los medios, por ejemplo, hablamos de la cámara oculta. Yo no sé, por ejemplo, desde la perspectiva de Melchor, si ha habido una evolución en el oficio, en el oficio periodístico, y hoy, por ejemplo, 20, 25 años después de que tú, más allá de tu experiencia, más allá del callo, ha habido una evolución en el oficio a la hora de abordar los casos de investigación. Es decir, insisto, más allá de los medios, de que haya habido una evolución, pues en las cámaras ocultas o no. Y luego, una última cuestión, por ejemplo, estamos asistiendo esta semana a un caso, vamos a decir, de investigación vinculado a una importante empresa eléctrica española. Es decir, tú tienes los documentos o, en este caso, tienes las grabaciones que acreditan lo que nos están contando, y conviertes los documentos o conviertes, en este caso, las grabaciones en un arco como se puede, de alguna manera, pues trabajar sobre esta... Yo creo que ahora se investiga menos. Creo que el oficio del periodismo vive una crisis severa, que vivimos tiempos muy recios, y que el periodismo de investigación no interesa a los grandes medios. Esa es mi percepción y mi experiencia personal. No, a la sociedad yo creo que sí le interesa. Yo creo que a la sociedad le interesa. A los grandes medios, si me permites, les interesan las grandísimas investigaciones, los papeles de Panamá, por ponerte un ejemplo. O no, o no. Ese tipo de investigaciones que te pueden dar mucho rédito... Algunos, ¿no? Bueno, según en qué sitios. Ese tipo de investigaciones sí que pueden tener un cierto interés para los grandes medios. Pero es verdad, yo estoy con Melchor en que ahora se investiga mucho menos. Pero también tenemos unas herramientas que antes no teníamos. Y a veces te llega material de la gente que con su teléfono móvil hace su pequeña propia investigación, que después tú puedes ampliar, ¿no? Entonces ya la gente se anima a grabar cuando les parece que se está cometiendo un fraude o se animan a grabar cuando se sienten víctimas de alguna manera. Bueno, pero eso no es investigación, quiere decir... No, pero ya tienes algo por donde empezar, ¿sabes? Que eso, por ejemplo, antes era imposible. En cuanto a la evolución de los... Sí, a eso me refería. Y después yo creo que tú, Eduardo, estás haciendo mención, intuyo, al caso Villarejo, ¿no? Que yo creo que es un caso... A mí me avergüenza mucho porque afecta no solo a las grandes compañías como el BBV, como Iberdrola. Afecta, yo creo, al periodismo. Y a mí me encantaría que, en relación con el caso Villarejo, y espero que al final se sepa todo lo que hay detrás de Villarejo y los periodistas que o bien trabajaban para o con Villarejo. Yo hubiera tenido cero problema en tener a Villarejo como fuente de información. No es mi caso. No cruzó una palabra con Villarejo en mi vida, sabiendo perfectamente quién era. Pero, claro, el periodismo de investigación no es que Villarejo te traiga un dosier y tú al día siguiente lo publicas. Eso no es periodismo de investigación. Y Villarejo es un personaje vomitivo, nefasto, pero en Villarejo y todo su entorno. Y en ese entorno había periodistas que han actuado de una forma absolutamente inmoral. Y yo desearía que, en el caso Villarejo, también salgan los comportamientos de los periodistas. Porque yo no soy nada corporativo. Yo, por ejemplo, en la época de los GAL, recuerdo que Vera, Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, y todavía hay constantemente, de vez en cuando hablo con ellos, yo siempre digo, coño, da los nombres y apellidos y sácalos. Decía, no, la gente que cobraba del Ministerio del Interior. Coño, pues sácalos. Da los nombres y apellidos cuanto antes. A mí, si me los das, los saco encantado. Si me lo acreditas. Entonces, en el caso de… Eso no es periodismo e investigación. Y ahí yo tengo la impresión, viendo los medios, que es verdad que ha habido mucho periodismo de dossier, periodismo interesado, por un motivo o por otro, político, ideológico o empresarial, que ha estado filtrando interesadamente lo que le interesaba filtrar al sinvergüenza de Villarejo. Pero eso no es periodismo e investigación. Claro, el periodismo e investigación es empezar a tirar tú de un hilo y documentarlo hasta el final. O sea, porque que venga alguien y te dé… Hace muy poco vino un detective y me ofreció un material, pero eso no es periodismo e investigación. No, pero si alguien te tiene que dar la información. Sí, claro. Pero una cosa es tener una fuente de información que te pasa un papel, pero muchas veces te lo pasan si es tu fuente de información, o tú llegas a alguien a intentar que te dé un papel y termina dándotelo. Pero a mí no me ha ocurrido nunca que me llegue un dossier y que tal cual eso se haya publicado. Yo no he hecho eso en mi vida. ¿A mí me ha llegado información? Pues claro, un periodista vale lo que valen sus fuentes de información. Pero una vez que te llega la información, hay que hacer un trabajo de comprobación, de ampliación. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la investigación de los GAL, que con mi compañero Ricardo Árquez y yo, llegamos a un zulo de la organización, del que sacamos, en el que había armas y había infinidad de documentación. Y llegamos ahí por un confidente. Entonces, el zulo, el valor que tuvo ese zulo es todo lo que nosotros conseguimos a partir de la información que encontramos en ese zulo. La información por sí misma de ese zulo, publicada tal cual, hubiera sido estéril. Pero haya nombres, fechas, direcciones, matrículas de coches. Entonces, quiero decir, no es el periodismo de dosier, por entendernos, el que a alguien le manden un dosier y lo saques, eso no es periodismo de investigación. Sí, hay otra pregunta. Las informaciones que constaban ya en alguna prensa previamente del País Vasco, como Egin, por ejemplo, se sirvieron de… Bueno, yo vivía en el País Vasco cuando se lanzó este periódico, Egin. Y yo recuerdo que, bueno, allí ya aparecían muchas informaciones sobre connivencias entre los cuerpos de seguridad y, no sé, el batallón aquel que había, ¿cómo se llamaba? El batallón masco español. El batallón, todo aquello. Pues hablaba mucho en Egin. Lo que pasa es que, bueno, yo veía que yo soy de aquí, luego vine a vivir aquí, veía que esos periódicos pues estaban tachados y con prejuicios, ¿no? Se les vinculaba mucho a… Bueno, no, no se les vinculaba. Pero traían una información muy extensa. Era el periódico de ETA. O sea, no… Sí, bueno, debían pasar por muchas evoluciones, ¿no? Algunas informaciones relacionadas con el GAL, sí. No fue para nada el periódico que marcó una investigación. Y lo que sí hacía era recoger lo que publicábamos otros medios y otros periodistas. Pero no recuerdo yo que Egin fuera el… Egin se dedicó durante mucho tiempo, al contrario, a señalar a personas que eran incómodas para el entorno de ETA y en muchos casos después gente que fue asesinada, ¿no? Pero no creo que Egin pueda ser recordado como el periódico que investigó los GAL. Lo cual no quita para que sí sacara alguna historia. Sí, bueno, sacaba información, ¿no? Yo decía que si esa información que sacaba le sirvió a ustedes en Diario 16… No, no, nosotros no nos servía lo que publicaba Egin para nada, vamos. Luego ya como curiosidad personal, el policía aquel que murió… Te estimaba las informaciones que constaban ya en alguna prensa previamente del País Vasco, como Egin, por ejemplo, se sirvieron de… Bueno, yo vivía en el País Vasco cuando se lanzó este periódico, Egin. Y yo recuerdo que, bueno, allí ya aparecían muchas informaciones sobre connivencias entre los cuerpos de seguridad y en, no sé, el batallón aquel que había, ¿cómo se llamaba? El batallón masco español. No, todo aquello. Pues hablaba mucho en Egin. Lo que pasa es que, bueno, yo veía que yo soy de aquí, luego vine a vivir aquí, y veía que esos periódicos pues estaban tachados y con prejuicios, ¿no? Se les vinculaba mucho a… Bueno, no, no se les vinculaba. Pero traían una información muy extensa. Era el periódico de ETA. O sea, no… Sí, bueno, debían pasar por muchas evoluciones, ¿no? ¿Algunas informaciones relacionadas con el GAL? Sí. No fue para nada el periódico que marcó una investigación. Y lo que sí hacía era recoger lo que publicábamos otros medios y otros periodistas. Pero no recuerdo yo que Egin fuera el… Egin se dedicó durante mucho tiempo, al contrario, a señalar a personas que eran incómodas para el entorno de ETA y en muchos casos después gente que fue asesinada, ¿no? Pero no creo que Egin pueda ser recordado como el periódico que investigó los GAL. Lo cual no quita para que sí sacara alguna historia. Sí, bueno, sacaba información, ¿no? Yo decía que si esa información que sacaba le sirvió a ustedes en Diario 16… No, nosotros no nos servía lo que publicaba Egin para nada, vamos. Luego ya como curiosidad personal, ¿el policía aquel que murió en testimonio? Que a mí me conste, no, pero no puedo certificarse. ¿O felicitación o alguna…? No puedo… Ya. Que a mí me conste, no, que yo recuerde, no. ¿Recuerda su nombre, por ejemplo, que a mí se me ha olvidado? No, no. Soy un desastre con los nombres, ¿eh? No tiene… Bueno, eso es una de las ventajas que tiene Google, ¿no? Soy un desastre, sí. Pero la historia la recuerdo perfectamente porque este hombre me va a llevar un minuto y medio a contarlo, no lo puedo contar más brevemente. O sea, yo publico una famosa entrevista con José Amedo y Michel Domínguez. Antes de que declararan ante el juez Garzón, yo había estado encerrado con ellos dos días, casi tres días, en una conversación que tenía… me parece que eran treinta y tantas horas grabadas. Y cuando uno hace una entrevista, yo pregunto y tal. Pero, bueno, pues yo iba comentando y de las respuestas que me daba, hubo en una que yo le dije, oye, José Amedo, esto no se lo cree nadie, que yo lo voy a publicar, ¿eh? Porque es tu respuesta. Yo no… pero, claro, que en una entrevista, que era una entrevista en la que yo iba sacando hilos y tal y cual, y es el momento en esa entrevista en que él me dice, bueno, cuando teníamos secuestrado a Marey, y el ministerio, en una conversación telefónica en la que está Julián San Cristóbal, que era el secretario de la Seguridad del Estado, estaba acompañado del ministro del Interior y tal, yo les digo, oye, que no, que es que tenemos secuestrado a un tío que no es Etarra, que se ha equivocado a los mercenarios y tal. Y me dicen matarlo y enterrarlo en Calviva. Y yo decía, pero vamos a ver, Amedo, esto es como que el secretario del Estado de Seguridad, el ministro, te van a decir, mata a un tío que es un anciano que tenéis ahí en pijama, un viajante de comercio, matarlo y enterrarlo en Calviva. Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Y me dice, bueno, pues tú no te lo puedes creer, pero esto es así. Y se publica la entrevista y se publica esta frase porque era una respuesta. Bueno, y nos llama al periódico un señor y dice, oye, mira, soy comisario de Alicante y tal. Bueno, si he leído, bueno, hay una cita con este señor y nos cuenta al periódico El Mundo, dice, leyendo la entrevista esta de Amedo, he leído lo de matarle, la orden del ministerio de matarle, de enterrar en Calviva y me ha venido a la cabeza un caso que llevamos nosotros aquí en Alicante hace tiempo que nunca se puede esclarecer la aparición de dos cadáveres enterrados en Alicante, ahí en el campo que se encontraron, que encontraron unos cazadores o no sé qué, nunca fueron identificados y dice, y yo llevé ese caso y eran dos cadáveres con síntomas evidentes de haber sido torturados, que les habían arrancado las uñas, dice, lo que yo recuerdo de hace no sé cuántos años. Y al leer esto de Amedo, que dice Amedo, me ha venido a la cabeza y dice, estos son las aizabalas. Y dice, pero no tengo nada más que un olfato, un indicio de, joder, enterrados, tal, Calviva, torturados y tal, las aizabalas. Y dice, oye, pues, ¿qué crees que hagamos nosotros? Bueno, y entonces este hombre le decía, claro, yo si voy por la vía oficial de la superioridad, me van a tapar el caso, ¿no? Y entonces nosotros le hicimos una gestión con la fiscalía de la Audiencia Nacional, con el fiscal Ignacio Gordillo, y Ignacio Gordillo le dijo, oye, pues que venga este hombre disparado para acá. Ignacio Gordillo fue un fiscal que investigó a los GAL, que después fue apartado de la investigación por orden del gobierno de González y que después él siguió en la Audiencia Nacional. Y entonces este hombre vino a Madrid, declaró ante el fiscal Gordillo, se abrieron unas diligencias, se abrió una investigación y los dos cadáveres de Alicante eran los de la aizabalas. O sea, que por una intuición de este hombre y por declarar a medo eso en una entrevista conmigo, se pudo esclarecer el asunto de la aizabalas. Y este hombre tuvo la desgracia que el día que tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional como testigo, murió ahí en estrados. En un infarto, ¿no? Le dio un infarto, sí, sí. Madre mía, y sigue pasando algo romántico. No, sí, yo creo que ya además ahora hay hasta una sensación, había un chiste que contaba siempre un amigo a quien rindo un homenaje que falleció hace tres días, que era Pepe Oneto, que decía, es terrible, de esas relaciones en las que ya... No hay voces. No, dice, y suena un teléfono y lo primero que ellos dicen, no me pongo, no vaya a ser una noticia. Dices, pues es verdad, o sea, las relaciones no son lo que eran. Yo no quiero ponerme aquí a vuelo cebolleta, pero yo recuerdo la redacción de Diario 16 cuando yo empecé con Miguel Ángel Aguilar como director del periódico, y eso era una maravilla y vivíamos ahí y se disfrutaba el oficio de una manera que hoy yo tengo la percepción de que en las grandes redacciones no se disfruta. Ahora Internet lo ocupa todo, ¿no? Demasiado, o sea, Google es útil, pues es útil para muchas cosas, pero los periodistas se han olvidado ya mucho de la calle, del contacto con las fuentes, ya parece... Bueno, si te gusta, te echas a la calle y estás deseando que te llegue el... Hay de todo, ¿eh? Sí, pero bueno, muchos días estás... Si te metes en esta profesión es porque te gusta, porque si esto no es una profesión en la que te vas a hacer millonario. Pero yo me he encontrado con mucha gente que dices, joder, estos no salen a la calle ni a tiros, ¿no? Claro, no sé si es la percepción también nuestra de, bueno, los de ahora, ¿eso pasa más ahora? O antes también había la zanga, no solo tampoco. No, y pasa mucho por los jefes, ¿eh? Que tampoco estimulan eso, porque, bueno, también tenemos el enemigo este de la inmediatez, o sea, ahora hay tiempo para dedicarlo a la investigación. Pero también hay gente que se dedica a hacer investigación, quizá en otros sentidos, con otros intereses. Lo que pasa es que las redacciones de los periódicos y de los grandes medios no se dedican como se dedicaban antes, no te liberaban, porque de alguna manera te tienen que liberar. O sea, no puedes estar haciendo el trabajo diario y además estar investigando. Porque, claro, es que físicamente no tienes tiempo, ¿no? Entonces hay gente que se dedica solo a eso. Yo soy muy crítico con el oficio. A mí me desespera cómo el periodismo se ha convertido en los grandes medios, en un periodismo declarativo insoportable, el canutazo. Y es, Pedro Sánchez dice, Rivera contesta, Iglesia... Y a veces ya ni canutazos. Y en el tema dicen todos los días lo mismo. Y después dicen lo mismo. Pero ya ni siquiera les pones el micro, porque a veces lo que te da seco es del tuit que han puesto. O es el tuit, o sí, o... Que ya no se sientan delante de ti. Pero las historias siguen ahí. No hablar de las ruedas de prensa sin preguntas, ¿no? Que es maravilloso. Y que hay que recordar, yo siempre lo recuerdo, que la primera rueda de prensa sin preguntas, ¿vosotros recordáis cuál fue? La primera. Que fue la segunda. Rueda de prensa sin preguntas. ¿No fue Felipe González? No, Zapatero, perdón. Pues Zapatero. En la Asociación de la Prensa, una comparecencia, creo que era la Ede, en la que estaban responsables de todos los grandes medios de comunicación, en una polémica sobre temas publicitarios o no sé qué. Editores de todos los grandes grupos de comunicación españoles en la Asociación de la Prensa Madreña, acá de Juan Bravo. Primera vez que hubo una rueda de prensa sin preguntas. Alucinante. Y después el problema de la rueda de prensa sin preguntas es los responsables, los directores, redactores, que envían, que envían yo cuando he tenido responsabilidades. Y que no te dejan retirarte. Y que te mandan a una rueda de prensa y no te dejan retirarte. Porque dices, mira, es que yo, y a mí me ha ocurrido. Tú dices, es que si no, yo no vengo aquí para ponerte el micro, para eso grábate tú y me mandas el material. Claro, porque yo vengo a preguntarte. Y si no me dejas preguntarte, entonces no me estás dejando trabajar. Entonces dices, nos plantamos. Y nos planteamos todos los compañeros plantarnos. Y entonces se llama a las redacciones, oye, nos plantamos, que no quieren hacer preguntas y tal. Yo ahí soy muy crítico. Yo desde luego no iría. Yo cuando he tenido responsabilidades, yo recuerdo la última en una redacción fue cuando presentaba el matinal de ABC.radio, dos años. Y yo en mi equipo dije, al contrario, dije, como me entere de que alguien de mi equipo va a una rueda de prensa sin preguntas, lo he hecho. Es decir, prohibido terminantemente. Y yo, si a mí un jefe me manda una rueda de prensa sin preguntas, le digo, pues mire usted, vaya usted, porque yo no voy a ir. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Si te sanciona, que te sanciona. Esto también es en parte culpa de los propios periodistas. Sí, sí, por eso digo. Porque ¿cuántas veces hemos ido a trabajar y no pregunta nadie? Esto es como si mañana... Eso te iba a decir, a mí me parece más dramático. Entonces estás tú levantando la mano preguntando todo el rato y nadie más pregunta. Entonces todo el mundo espera que tú hagas las preguntas adecuadas. No, esto es cuando... Es terrible, tienes que ser el que pregunte. Yo he escuchado polémicas, especialmente ha ocurrido con medios públicos y tal, enfrentamientos que yo he tenido y tal. Y decía, no, porque estamos manipulados, manipulados, no sé cuánto. Llevamos no sé cuánto tiempo manipulados. Y digo, oye, pues no haberte dejado manipulado. ¿Cómo que llevas no sé cuánto tiempo manipulado? Es que me parece de coña. Es decir, a mí mañana un responsable de una empresa me dice que cuente algo que yo sé que no es verdad o que cuente algo que yo no he visto. O sea, y le digo que no. Dice, ¿cómo manipulado? Digo, pues el primer problema eres tú que te dejas manipular. Es que me parece de coña. Claro, yo siempre reivindico un poco la autonomía y el poder que cada minúsculo periodista tiene sobre su minúscula noticia del día. Que parece que no, que parece que aquí todos son grandes decisiones. Es que tú tienes un grandísimo poder en lo poquito que tú tienes que escribir, enfocar, decidir cómo cuentas y tú ahí tienes un mar. A mí mismo, y por decir dónde fue, porque me gusta responder y contar las cosas tal cual, esto fue con una gente de los sindicatos de Telemadrid, con una bronca que tuve. Yo presenté un programa en Telemadrid que se llamaba Con Voz y Voto, que yo no producía, yo era el presentador. Y tuve una bronca, los sindicatos y tal, que me dije, oye, pero aquí solo tienen derecho a trabajar en una televisión pública los que sois funcionarios. Y el resto de los mortales de los que trabajamos en este oficio tendremos derecho a ganarnos la vida. Oh, que si estáis robando dinero, pero qué robando, ni no robando. Bueno, y no sé cuándo, y manipulación, y tal. Y yo le dije, pero ¿cómo manipulación? Pero tú estás, no, esta televisión es la televisión de Esperanza Aguirre. Y yo le digo, no, esta televisión es la que haces tú, tío. A mí mañana me llama Esperanza Aguirre o alguien en nombre de Esperanza Aguirre a decirme que en mi programa haga no sé qué y le digo que se vaya a paseo. Es decir, que ahí hay una responsabilidad de cada profesional. De cada profesional. Y un profesional no está obligado a obedecer una orden de un superior en una redacción que le lleve a actuar de modo indecente. Es decir, y eso está protegido hasta legalmente. Pero no hay que tragar, o sea, esta gente... Es que estoy completamente de acuerdo. No, no. La anécdota que he contado antes. Y es que me parece de coña. Yo cuando he escuchado eso en televisiones públicas que para criticar a un gobierno anterior dicen, no, es que cuatro años de manipulación. Y digo, tío, cuatro años dejándote manipular. Pero, ¿dónde vas? Es decir, a mí no me han manipulado en mi puñetera vida. Yo habré podido equivocarme yo. O acertar. Yo he trabajado para periódicos que tenían una empresa y una línea editorial. Y yo no soy imbécil. Sé donde trabajo. Pero no he actuado indecentemente en mi vida. Y cuando he acertado o me he equivocado, he acertado o me he equivocado yo. Y a mí mañana alguien en una empresa me dice que cuente algo que es mentira o que sea una manipulación y le mando a paseo. Decía Soledad. Sí, te decía que la anécdota que conté antes del brazo de cuando me lo partieron. Yo trabajo en la sección de sociedad y normalmente cubrimos asuntos de sanidad, de sucesos, ese tipo de asuntos. Y fui a una comparecencia de la ministra de Sanidad por el Día de la Mujer Trabajadora. Pero ese día el diario El Mundo había publicado unas informaciones acerca de quién le había pagado la comunión de los hijos a esta ministra. Entonces, a mí, eso es de la sección nacional. Y todos los que estábamos allí, o muchos de los que estábamos allí, eran de la sección de sociedad porque íbamos a cubrir un evento del Día de la Mujer. Y la ministra se negó a hablar. No quería hablar. Y no entendíamos por qué no quería hablar. Era una mujer que tenía pánico a los medios y a hablar en público. Y a mí no me importaba. Mi sección no me lo había pedido. Pero yo tenía la obligación de preguntar. Y al final me fui a preguntarle cuando la señora, después de una hora de hacernos esperar, se dignó a salir. Claro, te pasan esas cosas cuando quieres hacer bien tu trabajo, no cuando no lo quieres hacer. Entonces, los medios que se fueron, pues se fueron, no preguntaron. Pero tú no te puedes ir cuando tienes una ministra que se le está acusando de corrupción. No puedes irte. Tienes que preguntar. Y yo creo que lo que te decía es que también parte de la responsabilidad la tiene la profesión. Porque nos hemos adocenado y ya no preguntamos. Entonces, vamos a hacer nuestra crónica del día. Y ya está. Y terminamos. Es la típica pregunta en la redacción. ¿Qué ha dicho? Que es el pacto que hay en presidencia del gobierno de los periodistas que cubren la presidencia del gobierno que han pactado con la Secretaría de Estado ya de antes, no es de este gobierno de Sánchez, ya venía de la época de Rajoy y de antes. Dice, no, se hacen en los viajes de tal, no sé cuándo, dice, no, se hacen dos preguntas. Y las va a hacer hoy, las hace el ABC y el país. Y mañana, vamos, yo no aceptaría un pacto de esas características ni loco, vamos. Primero, no sé si lo han consultado con los directores de sus medios o no, pero que los periodistas que cubren la información de Moncloa acepten. O sea, dice, oiga, no, yo voy a preguntar y yo voy a preguntar lo que yo quiero y no quiero que lo pregunte usted por mí, lo pregunto yo. Y son preguntas que sabe previamente el presidente qué es lo que le va a preguntar, quién se lo va a preguntar. Pero la responsabilidad de todo eso empieza en el redactor o la redactora que está ahí y que acepta eso. Le veo bastantes problemas a eso que planteas. Yo no, yo no. Claro, porque entonces el medio se queda sin información. Por ejemplo, la presidencia y los políticos también. A los políticos, oye, yo he cubierto poco tiempo presidencia con Felipe González y yo recuerdo una rueda de prensa. Bueno, pero Felipe González no es un poco el estilo que hay ahora. Una rueda de prensa histórica, histórica, en que yo empecé a preguntarle con Rosa Conde, de secretaria de Estado, de ministra portavoz, y Miguel Gil, que era el segundo de los adictores. Empecé a preguntar y de repente me quitaron el micrófono porque le estaba preguntando sobre el caso GAL y dije, bueno, si me es igual, si puedo preguntar sin micrófono. Y entonces, no, no, pero ya está bien aquí de preguntar del GAL. Y digo, pero ¿cómo que ya está bien? Pero aquí he venido, pero aquí he venido. Te quito el micrófono, quítame el micrófono y seguía hablando. Y quienes me empezaron a criticar fueron mis colegas. Dijo, que has venido aquí a montar un pollo. Digo, pero ¿cómo que a montar un pollo? Preguntar al presidente del gobierno es montar un pollo. Están muy mal acostumbrados nuestros políticos porque vas a un evento de ellos, de cualquier cosa, y les vas a preguntar de un tema que no es estrictamente de la convocatoria de ese día y te dicen, no, hoy no toca. Y bueno, pero ¿quién decide qué es noticia? ¿Lo decide usted o lo decido yo? Lo decían ellos muchas veces. Yo en la radio, a mí me pasó, yo arranqué con esta obsesión de entrevistar todos los días a un político. Bueno, muy bien, tim, 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 tim. Y ya llegó un momento en que dije, pero bueno, esto qué es. Dice, no, llamabas Messi igual todos, sin excepción, todos los partidos. Quiero entrevistar a Messi igual. Pues a un presidente de una comisión, a un ministro. No, no, pero te mando a no sé quién. Dice, ¿me mandas a no sé quién? Mándaselo a tu padre, tío, que me vas a mandar a mí a no sé quién. O mándame las preguntas. ¿Qué coño es esto, hombre? Y yo llegué al momento en que dije, no entrevisto, no entrevisto, no hago entrevista. Y dejé de hacer entrevistas, excepto cuando tenía a la persona que yo quería entrevistar. Y dice, no, no, quiero entrevistar a Manolo López. Dice, no, te envío a Mari Carmen no sé cuándo. Que no, que no me interesa nadie. Dice, no, te envío al portavoz en el Congreso. Digo, que no me interesa nada, que quiero al responsable de no sé qué dentro del partido. No, pero es que mañana a quien le toca hablar, esa no sé quién, pues que hable con quien le quiera escuchar, pero en mi programa no. Y a mí no me hace el programa los partidos políticos. Las entrevistas que yo tengo que hacer no las deciden. Y la realidad en la mayoría... Pero están muy mal acostumbrados y los gabinetes de prensa, que somos periodistas los que estamos ahí metidos. Tenemos al enemigo en casa. Muchas veces les estamos haciendo el caldo gordo a los políticos, porque somos los propios... Oye, que necesito hablar con el secretario de Estado, no sé qué. No, no, es que hoy no se puede poner... Bueno, pues dime cuándo puedo hablar con él. No, es que de este tema no. Yo tengo una fijación con la Agencia Española del Medicamento, por ejemplo. Que ella... He intentado mil veces hablar con ese organismo, con la persona que lo lidera, y no hay manera. No se puede hablar con la Agencia Española del Medicamento, con el responsable. En este caso es una responsable. Pero llevo años detrás de ese asunto. Bueno, pues no es posible. Esa señora no quiere hablar con los medios. Y todos los políticos deberían estar fiscalizados, de alguna manera, por los periodistas. Todos deberían someterse. No te digo que estén todo el día delante de las cámaras o todo el día dando entrevistas, pero hombre, de vez en cuando. Yo que he sido muy insistente con la Agencia Española del Medicamento, pues cuando se fue el anterior equipo se lo dije. Digo, oye, cuatro años. ¿Cuándo toca? ¿Alguna vez tiene que ser? Bueno, hacemos una última pregunta porque a los periodistas... Yo tengo... Yo tampoco. Yo tengo un especial agradecimiento y creo que fue respecto al trato con los medios de los presidentes del Gobierno, voy a hablar. Con gran diferencia el que actuó de una forma más equitativa, que fue José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que en lo que se refiere, por ejemplo, trataba a los medios, yo creo que a todos por igual, y yo recuerdo que le hice la última entrevista como presidente, no lo creo, le hice la última entrevista en el Palacio de la Moncloa como presidente, y fue en contra de la opinión de todo su equipo, que me lo decían, le hemos dicho que no juega a ti, con los palos que le has dado y tal. Y dije, bueno, pero si no es negarme a mí una entrevista, yo tenía cuatrocientos y pico mil, según el EGB, oyentes, digo, los oyentes de mi programa tienen derecho a escuchar a este señor que ha dado entrevistas a la SER, a la COPE y tal, y a BC.radio no nos ha dado ninguna entrevista. Y conseguí llegar a él, porque soy tenaz, y él dijo, voy a darle la entrevista, o que no le he dado ninguna, y en otras emisoras sí he estado. Y que fue histórico, de ahí tengo dos anécdotas, en todo el momento en que salió la negociación con ETA y tal, y yo le pregunté, primero le hice un atraco, porque habíamos pactado 25 minutos y estuvimos 55, y los aguantó como un campeón. Y le insistí mucho en todo el tema de ETA y le dije, bueno, es que usted nos ha mentido, nos han engañado y tal. Bueno, y al terminar la entrevista me dijo, oye, Melchor, me has llamado mentiroso cinco veces, yo creo que con dos hubiera sido suficiente, que me pareció simpático y tal, y después, esto es la segunda vez que lo cuento, él durante toda la entrevista, esta es una anécdota simpática, tenía un taco ahí con unos folios y un bolígrafo, y no tomó una sola nota, excepto en un momento que yo le pregunto, digo, bueno, y el Cisco que tienen organizado en el partido, entonces me dice, Cisco, nosotros, Cisco, el PSOE, y entonces le veo que anota y escribe Cisco, y lo escribe con Z, Cisco con Z, y entonces yo cuando termino la entrevista, y veo que no ha escrito en el folio, nada más que eso, y es un folio en blanco, Cisco, y lo envuelve con un círculo. Entonces yo cuando termino la entrevista, después nos íbamos a publicidad, y él me ha dicho, oye, cuando termine nos tomamos un café, hay un momento, muy bien, y entonces yo cojo todos mis papeles, y los pongo encima de los suyos, porque yo me quería llevar el papel, y porque era un documento histórico, un manuscrito del presidente del gobierno, escribiendo Cisco en vez de con C, con Z, y yo dije, igual hay un rollo psicológico de ZP, Z, ZP, y lo tengo enmarcado en mi casa, sí, y con un texto de un poeta amigo mío, que me escribió un texto que lo tengo en una chapita debajo, tengo el folio con el Cisco, una foto de los dos en la entrevista, y un texto de este poeta amigo mío, que dice, toda buena entrevista es un robo, y este papel casi también, digo, no, no, casi, bueno, es un robo, me lo llevé, porque me parecía un documento histórico, un manuscrito de un presidente del gobierno, con eso. Qué bueno. Entonces yo, pero Zapatero yo creo que encajaba muy bien, encajaba bien la crítica, y fue equitativo en el trato a los medios, pero no tengo así de políticos especialmente. Soledad no destaca ninguno, no pone cara de nada que señalar. No, ha habido algunos políticos que les podías hacer preguntas incómodas, y sabían salir, como por ejemplo el ministro Alonso, que fue del Partido Popular de Sanidad, que este tipo, por ejemplo, era muy amable, nos trataba muy cordialmente, y nunca rechazaba una pregunta, nunca. Y esto es muy de agradecer, porque especialmente en algunos terrenos siempre hay algo que preguntar, si no es de la seguridad social, es de que faltan médicos, sino es de que algo, y este hombre nunca ha rechazado una pregunta, pero yo creo que a los políticos, a los periodistas no les caemos muy bien. Bueno, tenemos ahí una pregunta. No os molestó mucho. Nada. Yo tengo una pequeña, ha evolucionado en cuanto al consumo del periodismo. La global está que nos tira a todos un poco mareados, porque sobre todo las audiencias, creo que están intentando ubicarse, los periodistas y las audiencias. Veníamos hablando precisamente de eso cuando veníamos hacia el cine, ¿verdad? Yo pienso que es muy difícil sacar la bola y ver hacia dónde vamos. Lo que sí que tengo claro es que va a ser más difícil mentir desde los medios de comunicación. Vamos a estar mucho más vigilados. Si es que alguna vez hemos mentido, quiero decir que cuando un periodista quiera manipular, va a ser mucho más difícil, porque vamos a estar mucho más vigilados. La lupa va a ser mucho más fácil controlar la mentira. Yo no tengo ni idea. Soy muy malo para los pronósticos y además suelo equivocarme. Yo sí creo que hay algo que a estas alturas resulta indiscutible, que es que la comunicación va y va a seguir yendo por el vídeo, o sea, por lo audiovisual. Yo creo que incluso los periódicos digitales, tanto los nativos digitales como los periódicos tradicionales que tienen versiones digitales o mejoran el vídeo, y el vídeo no es de todo lo que hace sacar un vídeo, o construyen piezas audiovisuales específicas y tal, o están muertos. O sea, el vídeo es clave en el futuro de este oficio y yo creo que lo que hay también es muchas herramientas que bien utilizadas serán y son muy buenas para el periodismo y mal utilizadas lo perjudican. Es que justo de lo que estás diciendo, una de las peleas que tenemos ahora todos los periodistas es que no nos metan goles. O sea, ahora tenemos una guerra abierta contra los fakes. Y fíjate por dónde va el tema, ¿no?, el futuro. Esos vídeos de los que está hablando Melchor que tenemos que hacer, pero es que muchas veces tenemos que luchar contra los vídeos que nos llegan, contra las falsas informaciones, ¿no? Yo creo que… No, por eso he dicho elaborarlos. Sí, 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 claro. Y yo es que cuando hablan de esto, del periodismo ciudadano y tal, yo digo, yo es que no sé lo que es el periodismo ciudadano. Hay ciudadanos que en uso de su derecho, que son testigos de un acontecimiento y sacan un artefacto, es un teléfono, graban un vídeo y te lo envían a un medio de comunicación. Eso no es periodismo. Periodismo es otra cosa. Y es muy de agradecer que alguien te envíe una imagen que es noticia, que es relevante, que tú no has tenido o que no estabas ahí. Pero eso no es periodismo. El periodismo es otra cosa. Y en ese sentido, pues hay que saber utilizar las herramientas. Y las herramientas posibilitan el hacer cosas diferentes. Pero esto, con las herramientas, con la cámara oculta, muchas veces había gente que me decía, no, es que con una cámara oculta puedes destrozar la vida de alguien. Y le digo, vamos a ver. Y con el teclado de un ordenador escribiendo una mentira puedes destrozar la vida de alguien. Pero una herramienta es como un destornillador. Dice, hay que prohibir la cámara oculta. No, hombre, no. Hay que prohibir que alguien la utilice mal. Porque si no, hay que prohibir el destornillador, que es una herramienta utilísima que todos necesitamos en casa todas las semanas para apretar un tornillo y tal. Claro, si yo traigo aquí un destornillador y se lo clavo a uno en el ojo, dice, no, jo, es que fíjate que hay que prohibir los destornilladores. No, hombre, no. Entonces, las herramientas mal utilizadas, o sea, el rollo este de Twitter y tal, que todos lo hemos padecido, yo lo he padecido y he padecido a los ejércitos de troles, especialmente de Podemos. Bueno, pues todo eso es un desastre. Pero todo eso, si utilizamos bien, las herramientas será para el bien. Yo siempre digo que los periodistas, cuando estamos ejerciendo nuestra actividad profesional, antes de estar haciendo uso de nuestro derecho a la libertad de expresión, somos depositarios o intermediarios de un derecho que no nos pertenece a nosotros, que es el derecho de los ciudadanos a recibir información. Por eso un periodista no puede jamás negociar con una noticia. Las noticias le pertenecen a los ciudadanos, ni a los periodistas ni a las empresas. Y por eso, cuando un periodista tiene una noticia, por encima de todo, caiga quien caiga, tiene que sacarla. Bueno, esto, pues la pregunta,